Andale pues jefe, nos vamos con la última pregunta del día lunes y dice Sebastián, hola Pero di la fecha y el día y la hora Ah, hoy estamos a 15 de julio, a ver, ahí se ve, no enfoca, ahí está, 15 de julio y son las 5 y media Y esta es la última pregunta que vamos a responder el día de hoy, de lunes Hola, le pongo reversa a mi bocho y no le entra, carita triste Como si se le hubiera barrido, antes de eso, cuando le aceleraba, como que zumbaba ¿Por qué será señor Juan? Porque no la está dejando caer bien la reversa, por eso zumba, porque no está dejando caer que caiga bien la reversa Los engranes Hay que ajustar más el clutch y pisarle bien el clutch para que caiga bien la reversa Si no le va a seguir zumbando y no va a entrar la reversa Ajuste el clutch Ajuste el clutch Para que caiga bien la reversa Y en caso de que no cayera para ni que le ajusten Que meta primera y luego meta reversa Andele Para que se acomode Oye, solamente quieres que vaya con Andy Y se lo arregle también Andele, pues, muchas gracias, nos vemos, eh Ahí está la otra semana, adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!